Muy bien, estamos aquí en el espacio Giogele Cult, que nos recibe también, en este abierto de polo que cada vez sigue creciendo más, ¿no? Sí, está entre los eventos más grandes del mundo, por lo menos esa es la idea. Están trabajando bastante en la imagen de lo que es el abierto y sí, va por ese camino. Bueno, vamos a hablar un poco del World Polo Tour, que también, por supuesto, sí que en los últimos años ingresaron nuevos torneos y otros tantos mejoraron su categoría. ¿Qué novedades tenemos para el próximo año que ya se viene? Sí, ya estamos empezando. Novedad, novedad para el año que viene es República Dominicana, que arranca con todo, con una temporada directamente, no con un torneo, sino con una temporada. Se va a jugar la Copa de Bronce, Copa de Plata, Copa de Oro y Caribbean Open, todo en República Dominicana. Así que ya hay una temporada que se va a insertar en el calendario mundial entre Dubái y Palm Beach y con un torneo de 22 goles. Así que eso es lo nuevo.